Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info estaba tan cerca. Yo no sabía que al llegar a Texas para unas es el fin y otras dicen... En el 60 de la crisis, ¿dónde está Maratru? En las primeras víctimas proyectos, Maratru. No quiero olvidar que mi alma no está al fin. No quiero olvidar que tengo la música para olvidar. No quiero 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 olvidar. internacional a favor de la libertad de los presos de conciencia y a favor de los niños y niñas que son el futuro. Viva la paz, viva la solidaridad, viva la amistad. Inshallah. The Earth's community is a democracy of whole life as a whole. We are all family members of the Earth and are interconnected through the treasure trove of Gaethje. We all have the duty to live life in a way that protects both the ecological processes of the Earth as well as the rights and welfare of all species and all people. No human being has the right to interfere in the ecological space of other species or other people, nor treat them with cruelty or violence. El feminisme, la no-violència i l'ecologia van de la mans. Tenen a veure amb una manera diferent d'entendre el poder. No estem disposades a morir por una causa. Volem tenia el valor de la víbora por una causa. Pepiñelai milaiai inchin caler pui pepinei ta di. Vuelo chungeneu mei kiñe pui tu kisun ei. Pameo kiñe kisun ei. Kisun ei inchin. No vamos a terminar con los luchos entre el terror, compañeras, pero que no amenacen dirigentes, porque si se toca a una sola dirigente, a un solo dirigente, todo el pueblo de Villa de Salvador se va a levantar, compañeras. No es el poder que corrompe, sino el miedo. El miedo que tiene el poder corrompe a quienes lo hacen. A pesar de la masa plástante marginaria del Estado, el valor se alta una y otra vez, por hacer miedo, no es el estado natural del hombre civilizado. Inshallah. Ya hace mas de 3 décadas de cada uno.. No, Chulamim has a right to their fear Me la han robado Pero yo no me arrendo No me arrendo Y me lo arrendo porque es mío Es mío, mío, mío Cuando entré en la casa para ver qué había pasado Vi a mi madre, tumbada en el suelo Llorando muy fuerte ¡No, no, no, mi hija! ¡Ellos! ¿Con qué cara te presentas en tu casa frente a tu mujer? Después de secuestrar, violar, torturar, mutilar a una niña o a una mujer Lo último que va a morir es mi esperanza Ese mujer y pobre es un delito en Juárez ¿Qué monstruo pudo matar a esos ángelitos buenos? Tu padre se ha vuelto loco y vaga como alma en pena Maldivo a esos asesinos Escondidos tras sus riquezas Y yo gritaré a los cuatro vientos Para que el mundo lo sepa Que el cementerio está lleno De cruces, rosas y sueños ¡Aplausos! Y yo gritaré a los cuatro vientos Y yo gritaré a los cuatro vientos Para que el mundo lo sepa Que el cementerio está lleno De cruces, rosas y sueños ¡Ana, Ruto! ¡Toda la roya! ¡No te ideas! ¡Ana, Ruto! ¡Ay, qué bonita que está mi muchachita! ¡Ay, qué bonita que está mi muchachita! ¡Ay, la madre que está mi muchachita! ¡Ay, qué bonita que está mi muchachita! Recuerdo que la cogí del cuello y la aprendí. Me estaba llenando el brazo de lágrimas y se olinó encima. Y no chillaba. Y la golpeé. Y no chillaba. Le llené en el estómago y no chillaba. Le llené en el coño. Y entonces sí que chillaba. Queremos saber qué dijo. Dijo gilipolleces, tonterías. Queremos saber qué dijo. Le voy a gritar y dijo algo. ¿Qué quiso olvidar? Queremos saber qué dijo. Yo no voy a llorar y no hice nada. ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡Es la bolsa de la izquierda! ¡Madre! ¡Maldita! El mundo será un gran manicomio y un inmenso matadello. Los amos del mundo serán lobos enamorados de la muerte. Bailará entre columnas de sangre, entre huracanes de oro y enidos, de obreros parados que aullarán por tu tierra sin luces. Los muertos normales están embebidos devorando sus propias manos. Las palabras son como sombras. Y una sombra sin nunca sobran a explicar la luz. Esto viene de una rabia disperada de no poder ver nuestros hijos crecer en el amor. ¡Da una rabia disperada! ¡Nada disperación! ¡Nada disperación! ¡Nada disperación! ¡Nada disperación! Soy yo, casando, y esta es mi ciudad bajo las cenitas, y esta es mi bastón, y estas son mis cintas de profeta, y esta es mi cabeza llena de dudas. Es verdad, yo tenía razón, mi fortuna llegó a golpear el cielo con un rojo resplandor, solo los profetas que no son creídos tienen esas vistas. Vosotros, hombres y mujeres de Europa y la América, despreciáis África y Asia, nos llamáis bárbaros. Pero cuando las ansias del poder y la gloria, cuando el oro y el dinero se llevan a la guerra, entonces matáis, violáis, torturáis, nos masacráis. ¡Alora que hay bárbaro! ¡Oro cual Diosi! ¡Divantate y ésele! ¡Uvarme el justi! ¡Es eso, humanidad! ¡Hay cuesta justicia! ¡Matáis a mi hija! ¡Uscidere, Diosi! ¡Uscidere, Diosi! ¡Uscidere, Diosi! ¡Uscidere, Diosi! ¡Dios maldito! ¡Dios para él, Diosi! ¡Uscidere, Diosi! ¡Uscidere, Diosi! ¡Uscidere, Diosi! ¡Uscidere, Diosi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los momentos de luz cegadora 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!